Ya entraron los familiares de los famosos a la casa de los famosos. Bueno amigos y amigas, aquí tengo muchas opiniones al respecto. Tienen muchas reglas ellos y pues ojalá esto se ponga interesante. Ya es la última semana de la casa de los famosos. Pues vamos a estar viendo cómo es el final de esta temporada. Que la verdad no ha sido la mejor. Se puede decir que comparada con la 1 y la 2 pues le faltan muchas cosas. Pero pudo ser peor. Gracias a la producción mejoraron muchas cosas. Esto siempre lo he dejado en claro. Y ojalá esta estrategia vuelva a hacer que esto tenga un broche de oro. Pues miren, como ya hay antecedentes de otras casas de los famosos y los que entran. Pues obviamente analizan lo que ha sucedido. Pues muchas veces corrigen su estrategia. Un ejemplo es el de Madison. Qué coincidencia que semanas anteriores la tenían como villana, como egocéntrica. Como quién sabe qué. Ah, pero ahora todos felices con ella. Todos abrazándola, queriéndola. Siendo pura falsedad. Como ellos son los que están en riesgo de eliminación. Además no la quisieron mandar a ella porque tenían mucho miedo. Y eso pues ha quedado claro. Y es válido. Son estrategias. Pero lo que no me ha gustado de esta casa de los famosos es que según todo es felicidad, todo es armonía. Cuando no. Cuando hay cosas que corregir, hay cosas que hablar. Y pues en esta casa, en esta temporada 3, tuvieron que mostrar videos para ahora sí poder hablar. Porque son cosas que ellos han dicho. Pero jamás se lo decían a los participantes. Un claro ejemplo, lo vuelvo a decir, es el de Madison. O como el caso de Diego, cuando la materialista tenía esa queja y jamás se lo fue a decir personalmente. Tuvo que esparcir todo el chisme y alguien más se lo tuvo que contar. Eso estuvo mal. Esas cositas son las que hicieron que esta casa fuera aburrida al inicio y hasta media temporada. De que nadie se atrevería a decir de nadie a nada en frente de su cara. Tuvieron que hacer que producción metiera mano para que ahora sí, pues las cosas salieran a flote. No como en otras temporadas que Laura Bosso, Daniela, Gaby Spani, que entre otras muchas, pues iban a decir las cosas directamente. Y eso sí era interesante. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Bueno, regresando al tema de los familiares. Pues han ingresado. Aún no sé qué papel vayan a tomar. Pues igual los familiares entraron con mucha paz y armonía. Pero ojalá durante los días vayan saliendo cositas interesantes. Tienen muchas reglas. No pueden mencionar muchas cosas. Qué está sucediendo en el exterior. Que si las encuestas de internet, los porcentajes. Y eso la verdad se me hace aburrido. Ojalá les hubieran dado más libertades para que ellos se enteraran quién es apoyado y quién no. Sinceramente también lo tienen que saber. O sea, si ya se les ha filtrado o han filtrado a propósito muchas cosas. Que sepan el verdadero apoyo que tienen. Que sepan que tal vez el Cuarto Tierra tuvo más apoyo que el Cuarto Agua. Siendo una realidad. ¿A ustedes qué opinan, amigos? Díganmelo en los comentarios. Y bueno, pues qué más puedo recalcar. Lo de Madison creo que ya es obvio. De que su novio terminó con ella. Yo creo que por celos. Y esto ha quedado más que claro. De hecho, la madrina de Madison pues casi casi lo dijo. Que sí terminaron. O la terminó él porque pues ella ni en cuenta. Y ella pues ya se ha dado cuenta desde hace varios días. Y pues esto ha quedado más que claro. Y pues veremos qué sucede. Veremos qué sucede con esa relación. Ojalá pues ella lo hable. Porque qué feo que hayan terminado la relación y ella ni sepa. Pero bueno, ya veremos qué sucede entre ellos. Y bien, pues de momento ha sido toda mi parte. Espero que te haya ayudado con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Ya entraron los familiares de los famosos a la casa de los famosos. Bueno amigos y amigas, aquí tengo muchas opiniones al respecto. Tienen muchas reglas ellos. Y pues este... Ojalá esto se ponga interesante. Ya es la última semana de la casa de los famosos. Pues vamos a estar viendo cómo... Pues cómo este... Es el final de esta temporada. Que la verdad no ha sido la mejor. Se puede decir que comparada con la 1 y la 2, pues le faltan muchas cosas. Pero pudo ser peor. Gracias a producción mejoraron muchas cosas. Esto siempre lo he dejado en claro. Y ojalá esta estrategia vuelva a hacer que esto tenga un broche de oro. Pues miren, como ya hay antecedentes de otras casas de los famosos. Y los que entran, pues obviamente analizan lo que ha sucedido. Pero, pues muchas veces corrigen su estrategia. Un ejemplo es el de Madison. Qué coincidencia. Que semanas anteriores la tenían como villana, como egocéntrica. Como quién sabe qué. Ah, pero ahora todos felices con ella. Todos abrazándola, queriéndola. Siendo pura falsedad. Como ellos son los que están en riesgo de eliminación. Además no la quisieron mandar a ella porque tenían mucho miedo. Y eso pues ha quedado claro. Y es válido. Son estrategias. Pero lo que no me ha gustado de esta casa de los famosos. Es que según todo es felicidad. Todo es armonía. Cuando no. Cuando hay cosas que corregir. Hay cosas que hablar. Y pues en esta casa. En esta temporada 3. Tuvieron que mostrar videos. Para ahora sí poder hablar. Porque son cosas que ellos han dicho. Pero jamás se lo decían a los participantes. Un claro ejemplo, lo vuelvo a decir. Es el de Madison. O como el caso de Diego. Cuando la materialista tenía esa queja. Y jamás se lo fue a decir. Este personalmente. Tuvo que esparcir todo el chisme. Y alguien más se lo tuvo que contar. Eso estuvo mal. Este. De esas cositas. Son las que hicieron que esta casa. Fuera aburrida al inicio. Y hasta media temporada. De que nadie se atrevería a decirle. Nadie a nada. Este. En frente de su cara. Este. Tuvieron que hacer que producción. Metiera mano. Para que ahora sí. Pues las cosas. Salieran a flote. No como en otras temporadas. Que Laura Bozzo. Daniela. Gaby Spani. Que entre otras muchas. Pues iban a decir las cosas directamente. Y eso. Si era interesante. Pero bueno. Ustedes que opinan. Bueno. Regresando al tema. De. Los familiares. Pues han ingresado. Aún no sé. Qué papel vayan a tomar. Pues igual los familiares. Entraron con mucha paz y armonía. Pero. Este. Ojalá. Durante los días. Vayan a saliendo cositas interesantes. Tienen muchas reglas. No pueden mencionar muchas cosas. Qué está sucediendo en el exterior. Que. Si. Este. Las encuestas de internet. Los porcentajes. Y eso la verdad. Se me hace aburrido. Ojalá. Les hubieran dado más libertades. Para que ellos se enteraran. Quién es apoyado. Y quién no. Sinceramente. También lo tienen que saber. O sea. Si ya se les ha filtrado. O han filtrado a propósito. Muchas cosas. Que sepan el verdadero apoyo que tienen. Que sepan que. Pues tal vez el cuarto tierra. Tuvo más apoyo que el cuarto agua. Siendo una realidad. A ustedes. Qué opinan amigos. Díganmelo. En los comentarios. Y bueno. Pues este. Qué más puedo recalcar. Lo de Madison. Creo que ya es obvio. De que. Su novio. Terminó con ella. Yo creo que por celos. Y esto ha quedado más que claro. De hecho. La madrina de. De Madison. Pues casi casi lo dijo. Que si terminaron. O la terminó él. Porque pues ella ni en cuenta. Y ella pues ya se ha haber dado cuenta. Desde hace varios días. Y pues esto. Ha quedado más que claro. Y pues. Veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Con esa relación. Ojalá pues ella. Lo hable. Porque qué feo. Que. Hayan terminado la relación. Y ella ni sepa. Pero bueno. Ya veremos qué sucede. Entre ellos. Y bien. Pues de momento. Ha sido toda mi parte. Espero que te has ayudado. Con tu like. Comentario. Suscripción. Y activando la campanita. De notificaciones. Por tu atención. Hasta la próxima.